La gloria sobre el frágil marco de una bicicleta en los campeonatos mundiales de ciclismo, una bandera tricolor que aparezca en la tribuna en este momento, Martín sale del último golo, el suizo nunca pudo estar por encima del colombiano, y ahí tenemos en la recta al futuro campeón del mundo, en 4'51, 4'52, va a ganar el colombiano, cruza, 4'53, 98, Cosice campeón, nunca lo olvidaremos, este registro histórico, Cosice campeón, con la mejor marca, el Pistero de América, primer título mundial individual en la historia del deporte colombiano. Martín, ¿cómo te va? Un saludo muy especial, ¿cómo has estado? Pacho, bien, buenos días, he estado bien en este gran clásico, que está muy bueno, está muy peleado, y está muy, muy, de cosas muy raras. Martín, ¿recordás alguna llegada a Pereira, de esas llegadas fantásticas, famosas, donde de pronto se definieran muchas cosas? Sí, efectivamente, de Buga hacia Pereira, yo me gané la última etapa para desempatar con Ramón Hoyos, entonces, él tenía 38 y Cochines 38, y allí completé la 39, que ya quedó como récord de etapas de envuelta a Colombia, y fue a Buga a Pereira. ¿Y cuántas veces ganaste en Pereira, alguna etapa? No, varias veces, incluso a Rubén Darío le ayudé a ganar una etapa, porque yo venía de líder, y él me pidió que si podía ganar, yo le dije que no había problema en Pereira, entonces, le levanté el embalaje, yo, nos ponimos de acuerdo, le levanté el embalaje, y él ganó en Pereira. El martín de los pereiranos, Rubén Darío Gómez, Albeiro Mejía y Álvaro Mejía, ¿cuál fue el mejor? No, pues, no, indudablemente, pues Rubén fue un gran corredor, ganó dos vueltas a Colombia, era un corredor muy plazo y sobre todo muy pensante. Y Álvaro Mejía, hay que tener en cuenta que fue cuarto en un Tour de Francia, entonces eso, pues, tiene mucha puntuación. En fin, no, ahí sí me da en stand-by, Pacho, porque la pregunta sí es un poquito cachiosa. Martín, ¿tuviste muchas novias en Pereira? Amigas, amigas, amigas en Pereira, en toda parte, o en Cali, en toda parte no tenía amigas, amigas nomás, novias no. Chao, Martín. Chao, Pacho, feliz día, que Dios nos bendiga a todos. Chao, Martín. Chao, Martín.